Hola, muy buenas tardes, pues aquí nos encontramos esta vez con Cassandra en el rancho, vinimos a visitarla y a ver cómo saca el aguamiel. Aquí está el maguey ya listo para echarnos un vasito de aguamiel, mire, en la mañana se raspó por ahí como a las 7 del día y ahorita ya es mediodía y fíjense cuánta aguamiel ha juntado de ese rato ahorita. Oh, mira nomás, qué rica se ve, ¿cada cuándo lo sacas? Depende, hay personas que lo sacan unas 3 veces al día, unas 2 veces al día, depende de las veces que venga uno a rasparlo, pero se raspa y se deja unas 4 o 5 horas y ya puede uno venir otra vez a sacar el aguamiel. ¿Y el pulquito cuándo? El pulquito, ese es otro proceso, miren, nosotros por ejemplo aquí que ya tenemos el aguamiel, nos lo llevamos a la casa y allá lo vamos a combinar con algo que se llama jinaiste. El jinaiste, para los que me vayan a preguntar qué es el jinaiste, es un pulque fuerte que esté de un día antes, entonces el pulque que quedó por un decir el día de ayer, lo vamos a usar hoy para jinaiste y a ese jinaiste se le pone este aguamiel y en unas 4 horas también espuma y ya está fermentado y ya haces el pulque dulce. Esa es la diferencia entre pulque fuerte y pulque dulce. Oye, si sí has tomado pulquito fuerte, ¿sí te llega? No, sí, sí llega. ¿Van a creer? ¿Si te pones alegre? Sí, van a creer que dicen que el pulque dulce es más fácil de borracharse que el pulque fuerte. ¿Por qué? Porque si te tomas el pulque dulce va a ser la fermentación aquí en el estómago y el pulque fuerte pues ya se fermentó lo que tenía que fermentar. Andale, déjame arrimo más para, déjame arrimo otra vez para, para ver cómo está aquí de nuevo. Allá no hayan los mosquitos queriendo ganar aguamiel. No pasa nada, ahorita las, ahorita las quitamos. Miren, nosotros aquí en el rancho, nosotros aquí en el rancho usamos una cubetita, un coladorcito y un vasito. Muchas personas por ahí en los comentarios van a salir que la manera tradicional de sacar el aguamiel es un acocote, creo que se llama. Sí se puede, pero aquí en esta zona no lo utilizamos porque por cuestiones de higiene. No sé si ustedes han visto que se ponen como la boca para chuparle, entonces pues a lo mejor sí la manera tradicional, pero pues no es muy higiénico. Y aquí miren, ¿qué más? Limpiecito, ¿eh? Limpieza. Está limpio el cerazo, está limpio la tacita y todo, y aquí no hay pierde. Bien, no todo vale. Y aquí con una tacita vamos agarrando y en el coladorcito nos ayuda a que si quedó alguna marmacita de cuando venimos en la mañana a raspar algún mosquito que haya quedado por ahí, pues ya. Ahí se atrapa y estamos conscientes de que el aguamiel que estamos tomando está pues totalmente limpio. Limpiecita, ¿verdad? Sí, mira. Qué rica sabe. Da muchita aguamiel, yo creo que será. Aparte de eso ahí lo estás colando, Daniel, el coladorcito. Sí, sí. Todo lo que va saliendo de adentro ya pues ahí se queda. Esas cositas blancas que se miran ahí es parte de lo mismo del maguey, de la raspada que se le dio ahorita en la mañana. Y así para no... Tú sí sabes, tú sí sabes. No, pues nada, vinimos hasta aquí, ¿eh? Hasta acá vinieron a probar el aguamiel. Mira nada más toda la que se ha sacado. Y si me va a tocar a mí el pulque, ¿cuánto se tarda para que esté el pulque? ¿Unas, dos, tres horas? En unas tres horas sería pulque dulce, todavía vas a ver poquito el aguamiel y en unas cuatro horas ya está bien, bien fermentado. Entonces ahí depende mucho del gusto de las personas. Si a la persona le gusta que sea pulque fuerte, pues sí tiene que esperarse más rato. Si es pulque dulce, pues en unas tres, cuatro horas ya está listo. Y luego ahorita que la saca ya le vuelves a raspar otra vez para que siga dando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ahorita les voy a enseñar también con qué lo raspamos y todo eso. Pero mira, esto es toda el aguamiel que ha salido de este magueycito, de la raspada, de la primera raspada del día. ¿Qué le tantean? ¿Unos dos litros y medio? Sí, por ahí unos dos litros, yo creo. Unos litros, a lo mejor llegándole a tres, pero mira, chulada. Ahorita le vamos a echar un vasito. Y si me lo tomo todo, ¿qué pasa? No pasa nada. Esa es agüita. Ya que será un traguito, ¿verdad? Sí, como si fuera un agüita natural, uno que tomara un agua de... Un agua de coco o algo así, ¿verdad? Sí, algo como agua de coco. Lo único es que este aguamiel tiene muchísimos nutrientes. Es mucho, muy... Saludable y todo, ¿verdad? Entonces lo vamos a tapar ahorita para evitar que pasen por ahí animalitos o algo. Qué bonito el rancho de Casandra, miren nomás. No, hombre, ya le voy a decir que me venda aquí un pedacito para hacer una casita. Aunque sea de campaña. Aunque sea de campaña. Aquí abajo de los magueyes. Bueno, ahorita lo que vamos a seguir es a raspar el maguey. Yo tengo que ponerme unos guantes porque la mera verdad a mí sí me hace alergia. Pica, ¿verdad? Yo sé que hay personas que no les hace reacción alérgica, pero pues cada persona es diferente. Entonces déjenme ponerme mi guantecito. Creo que la gente dice que cuando pica eso es... ¿Cómo se le llama esa cuando les pica? Les hace como alergia, ¿no? Como ronchitas. Tiene su palabra. Como ronchitas, ¿no? De ti no se me olvidó, pero tiene su palabra especial para ese tipo de reacción. Bueno, yo me pongo el guante para que no me haga alergia. Y miren, esto que tengo aquí es un raspador. Esta herramienta que parece una cuchara es especial para raspar el maguey. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene la forma media redonda, aquí todo esto tiene relleno. Tiene filo, ¿verdad? Entonces es lo que nos ayuda a raspar y que se le puede quitar la marmajita, por un decir. Entonces arrímense. A ver si te puedo ver. Miren, así está el maguey ahorita por dentro. Entonces con eso, hay que darle una raspada a toda la pared del maguey. ¿Está duro o está grandito? Está durito. Se ocupa hacer aquí brazos. O sea que ahí también sirve pasar ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Le he perdido brazos, esquina, manos derechas y así va a salir. Miren. Aquí se le va dando una raspadita. ¿Nunca te has cortado con una espinita de esas? ¿Cómo no? Ahora ahí te voy a traigo. Ay, si te miran el del dedo, ahí traigo y fue de... ¿Eso es parte de lo físico? Desde que sí. Me ocupo de no tener cuidado, pero a lo mejor nos faltó como estas. ¿Por qué están aquí en la abriguita y quitarle? Sí, corta las abriguitas para que no te vaya... No más que el primer día trajimos toda la herramienta y los demás días no más traigo uno lo indispensable para el maguey. Que se nos olvida traer una navajita o algo para quitarle eso. Bueno, eso que está aquí, vamos a tirarlo. Miren, esta es toda la marmajita que va saliendo del maguey. Mucha gente... ¿Eso no se come? No, no, qué esperanzas. Eso, cuidado, si lo tocara la piel es muy... le saca como ronchas, como comezón. Muchas personas se lo llevan a las vacas, a los becos... Que le dé a las vacas la comezón, ¿verdad? Pero no, nosotros aquí nomás tratamos de hacerlo a la orillita. Lo tiramos también para no dejarlo ir en el maguey, para que no se ensuce. Para tratar de mantenerlo limpiecito. Y así otras dos, tres pasaditas. Bueno, ya acabamos de darle su buena respuesta al maguey y ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Nosotros tenemos aquí esta penca de lo mismo que hemos agarrado aquí. ¿No le pones como una piedra o algo así? Ah, una piedra arriba de la penquita, ¿verdad? Por aquí está. A ver, ya se me perdieron. Uy, si no es que se la tiré de llevar palomino. No, no me digan eso. Ya, si no es que... No, hombre, esa piedra ya ha matado palomino. Bien, esta piedrita está buena. La ponemos aquí arriba. Ya con la misma penca y la piedra, pues evita que las moscas se arrimen o que algún otro animalito quiera arrimarse aquí. Pero bueno, acá tengo también ya un vasito de aguamiel y poquita porque la tenemos guardada para el pulque. Así que nada más es para probarla. Así que a su salud, mi gente. Entonces, ahí diles que me sigan en el canal DLG Vlog. Diles que vine desde bien lejos a verte. Aquí tenemos unos invitados, como ven, del canal DLG Vlog aquí en YouTube. No se los olviden de comentar en este video. Vayan a seguirlos. Tiene un video muy bonito y ahí próximamente, si me quieren ver, ahí también voy a aparecer en uno que otro video. Pero miren qué color tan bonito tiene este aguamiel. Y no se imaginan el sabor. Para los que pregunten qué sabor tiene, es un sabor como dulcecito. Dulce y fresco. Y aparte de eso, es todas las, ¿cómo se dice? Vitaminas que tiene este aguamiel. Por ahí busquen. Según tiene vitamina C, vitamina B. Para las personas que tengan anemia, también es muy buena. Personas que tengan, incluso las personas que son diabéticas, se les recomienda porque bajan los niveles de azúcar. Y también personas que sufren de cáncer de colon, también es una bebida que se les recomienda a esas personas. Y también les se vienen a los borrositos, ¿eh? A los que les gusta el pulque. Esa es otra historia, ese es otro cantar. ¿Y el palomino dónde anda? Ahí está, eres. ¿Este palomino? Aquí anda también palomino acompañándome. Como siempre, mi fiel seguidor. Team palomino. Oís palomino, ya eres bien reconocido, palomino. Ya, me descuido el palomino más famoso. Se me hizo conocerte, palomino. Me descuido el palomino más famoso que ya. ¿Veis que es mi perrito? Es mi fiel seguidor. Pero bueno, vamos a cámarlo. Vámonos, para acá viene el agua. Sabrosa, vámonos, ¿qué? Pronostica, guadios quiera. Guadios.